Este es el análisis intermercado de Estados Unidos, vamos a arrancar como siempre por el índice de commodities, sigue sin haber mucho que decir, básicamente sigue lateralizando, fíjense que nuevamente hubo un falso quiebre de esta línea de tendencia alcista que tenemos aquí, sigue siendo bastante sólida, fíjense nuevamente hubo dos cierres por debajo, pero falló en lo que yo llamo un quiebre consolidado, que fue un nuevo mínimo respecto a estos dos días y teníamos que volver a contar porque había cerrado nuevamente arriba de la línea, cada vez que vuelve a cerrar arriba de la línea, como fue después de este quiebre falso, nuevamente necesitamos dos días abajo y después un nuevo mínimo respecto del mínimo de esos dos días, como vemos sigue sin loguearse, eso no es anormal del todo porque en realidad acá el verdadero problema, fíjense nuevamente con qué posición, miren los mínimos, los falsos quiebres, el mínimo de cada falso quiebre siempre fue en el mismo nivel, fíjense como es realmente bastante precisa la línea, acá fue un poquito más arriba, pero realmente fue muy preciso, así que nos damos cuenta que realmente la fortaleza del soporte 20 es muy importante, solamente como dije en varias ocasiones, ante un quiebre decisivo de esta zona, realmente ahí sí podemos especular con una caída de los commodities, como esto es bastante complicado que sucede, y de hecho hay más tendencia a intentar ir para arriba cada vez que se da uno de estos quiebres falsos, en realidad hay una oportunidad de compra en el mercado de commodities en general, fíjense como este falso quiebre da lugar a esta fuerte valorización hacia la zona de 21, si tenemos una señal de compra confirmada, pero tenemos que tener cuidado con esa señal de compra porque fíjense, este indicador que ven acá es básicamente el indicador que filtra la fortaleza de las señales, no la señal en sí, sino la fortaleza de las señales, y fíjense la multiplicidad de líneas, deberíamos tener algo así más concreto para asumir que la señal es buena, fíjense que realmente hace más de un mes que la multiplicidad de líneas es obvia, y por esa razón tenemos que tener cuidado con las señales y ignorarlas y sentarnos en lo que decía, lo que vengo diciendo hace bastante, el indicador de commodities es un quiebre de 22 al alza para definir hacia arriba, o un quiebre del soporte de 20, mientras tanto, el que se anima puede tratar de operar el rango hasta que haya un quiebre decisivo, conozco gente que lo ha hecho y le está yendo bastante bien operando el rango en el último mes y medio, pero sacando ese caso en particular, que uno tiene que animarse y saber cómo operar rangos, tenemos que esperar o un quiebre de 22 al alza para confirmar la señal de compra, o un quiebre de 20 a la baja para confirmar una verdadera señal de venta. Y tenemos una resistencia make or break en la zona de 22.15, perdón, de 22.08 en realidad, acá el núcleo está en 22.08, y esta resistencia sería la resistencia a vencer para estar convencidos si se da un quiebre de 22. Mientras eso no se dé, el mercado de commodities hay que operarlo puntualmente en base a cada uno de sus componentes y no en una forma agregada. Este es el Dow Jones, el target de reversión alcista fue superado y se fue a buscar la zona de 9.800 puntos, 98.24 terminó la semana pasada el día, que es el operable. Como había mencionado, el filtro de fortaleza de las señales apunta que por ahora no hay que tomar operaciones a la baja, y básicamente hace más de dos meses, desde la señal de compra que estuvo cuando se quedó 86, el filtro de señal en sí sigue alcista netamente. La señal de compra está confirmada y activa, pero deberíamos ver si logra quedarse esta zona para ir a buscar, que en realidad estamos muy cerca, los 10.000 puntos que habíamos planteado en su momento. Es decir, para mí se va a alcanzar ese objetivo, hasta podría en determinado momento llegar a incluso superarse ese objetivo, porque realmente, si bien no se justifican los precios que tenemos ahora, el mercado sigue bastante caliente y sigue habiendo presión a la alza. Si bien el volumen no es todo lo mejor, bueno, ¿qué se le va a hacer? No todo es color de rosa, digamos, cuando operamos en la bolsa. Fíjense el día del máximo, barra de indecisión, con una cola profunda a la alza y una cola bastante pronunciada a la baja. Tres días de lateralización, cuatro si tomamos este día a la zona de cierre, y con la característica de que encima el volumen respecto de los últimos 10 días de la barra de indecisión final del viernes es 136% respecto de los últimos 10 días y 67% respecto de los últimos 100 días. Lo que significa que en el corto plazo el volumen está un poco por encima del promedio, así que es una señal de debilidad el hecho de que no pueda continuar y haga este patrón de distribución intermedia, si lo queremos llamar, pero en términos de más largo plazo, realmente 100 días es más largo plazo, realmente no hay una señal de debilidad. Si logra alejarse un poquito de esta resistencia a Maker Break, básicamente, y en realidad estamos ahí, estamos al 2%, alcanzaríamos el objetivo de 10.000 puntos de Lauchon o 100 del día. Y ahí deberíamos ver qué hay. Yo no estaría en el mercado en este momento, esperaría una resolución de la zona de 10.000 puntos para continuar. Es una zona que no me gusta mucho, pero media máquina en lo personal, porque realmente la diferencia ya se hizo y ahora estamos viendo movimientos que son básicamente inerciales del movimiento principal. En términos de la tasa de 10 años, fíjense que sigue más bien lateral en la zona de 3.40, 3.50. La señal de venta sigue activa y el stop de la señal de venta, que la semana pasada no lo mencioné, ahora bajó un poquito, de hecho, respecto a la semana pasada, está en 3.52 para la tasa de 10 años. Es decir, este es el stop del sistema de trading, seguimos en venta y como vemos hubo una mague de intentar dar una señal de compra, pero todavía no se dio y de hecho apunta que este es el filtro de señal en sí y la volatilidad por un momento, si se hubiera dado una señal de compra en esta zona de aquí, hubiera sido buena, pero como ven no se dio, así que hay que tener cuidado y nuevamente tenemos multiplicidad de líneas, así que hay que tener con cuidado si se supera el nivel del stop y se da una señal de compra. Por ahora parece que no se daría en la próxima semana. De todos modos, la tasa de 3.40 es muy baja actualmente, por más que la coyuntura apunta que ese debería ser el nivel para seguir fomentando la burbuja que estamos viendo en el mercado bursátil. De hecho, lo dije en otras ocasiones, lo que estamos viendo en realidad es una burbuja que varía en función, perdón, que se desarrolló en función de la emisión brutal de moneda que hizo Estados Unidos y el primer mundo en general, si lo prefieren. Así que hay que tener cuidado con las señales de compra, pero de todos modos, eventualmente la tasa debería resolver al alza porque está muy baja, es decir, deberíamos resolver en una corrección del mercado de bonos americano eventualmente. Así que mucho cuidado, el Dow Jones está llegando a nuestro objetivo de mayor plazo. El que habíamos planteado en octubre del año pasado a largo plazo, habíamos planteado el objetivo de 10.000. Al final se dio a mediano plazo, no a largo plazo. Pero bueno, el hecho es el mismo, estamos muy cerca de 10.000 y tenemos que tener cuidado en esta zona. Incluso podría vulnerarse un poquito, pero hay que tener precaución porque ya no se justifican estos precios por más que haya algunas señales de recuperación.